Vamos a ver. ¿Quién por casualidad bajó el más grande y empezó a leerla? Levanta la mano. Ahí ya son. Uno, seis o siete páginas del libro de la página o lean en la página. Debo decirles el tema de hoy porque vamos a ir rápido. Es la pésis seis, siete del titíto. Fue de un labio desde la página cuarenta y ocho. Y del libro grande, los parágrafos dieciséis a veinte. Eso ya son palabras mayores. Quiere decir que estamos aquí en la página doscientos ocho. Así que es uno que siguiera el curso en serio, tendría que, desde hoy, haber leído las doscientas ocho primeras páginas del libro. Digo esto para que se tomen un poco en serio. Porque si no, lo que yo digo va a ser un curso inverno, va a ser un curso rápido. Y entonces, muchas cosas se le van a quedar en el aire. La oportunidad es leer, no solo escuchar la clase o después el vídeo. Hemos ya hablado, pero muy rápido, porque esto cada temita supondría una larga clase, sobre qué es el poder. Las tres determinaciones del poder. El poder es fuerza, pero el actor es el poder. No es un individuo, no es como las políticas normales, liberales. El ciudadano es el sujeto de la política, cada uno. En esta política el actor, no le voy a llamar el sujeto, es el pueblo. Y cada uno, integrado a un pueblo, jugando dentro de él, cierta sinergia. Pero pensamos en colectivo, no en individual. Eso es una indicación. La sede del poder es el pueblo. Y el pueblo tiene tres determinaciones. La fuerza, la fuerza de resistencia y de creación. Un pueblo puede tener poco poder, reacciona débilmente y se deja hacer. Y sobre todo, cuando fue colonia. Y América Latina, y especialmente México, en sus culturas originarias, pues tuvo también dominación interna, pero en general no se dejaban hacer. No eran colonias. Eran reinos. Ormecas, zapotecas, mayas, aztecas, con aguas. Desde la invasión pasamos a ser colonias. Y no hemos salido de esa situación. Hemos mejorado en algunos aspectos y en otros seguimos dependiendo como antes, pero más explotados aún que antes. Así que hemos mejorado, pero en algunos aspectos. Culturalmente, seguimos siendo colonias. Pero voy a usar el pizarro. De manera que la sede del poder es un pueblo y tiene más poder cuando ejerce más fuerza de resistencia, pero también de creación. Y el poder, dije yo, tiene tres determinaciones. No es dominación. No es dominación. Cuidado. Puede caer en ser dominación. Y puede caer en ser dominación el mayor tiempo y con la mayor frecuencia. Pero no es la definición. Y yo a eso le voy a llamar necropoder. Necropoder, poder del amor, porque es poder de las víctimas dominadas. Y en cambio, biopoder, no en el sentido de Foucault, sino contra Foucault. Biopoder va a ser el poder de la vida de Foucault. Y no el manejo de la vida y la muerte, como habla Foucault en la modernidad. Y quizás en el neoliberalismo, al que Foucault simpatizó, aunque parezca tan crítico, tiene una cierta misión de su sí de su a, el cuidado de sí, que lo inclina a un cierto individualismo neoliberal. Sobre eso no voy a hablar, pero pongo la biografía para quien lo quiera ver y entre nosotros. El biopoder es la fuerza de la vida, la fuerza de la vida, del querer vivir el pueblo. Algunos ya se resignan a vivir y vivir mal. Y bueno, con tal de sobrevivir, aunque sea mal, pacientemente, pues, ¿de qué tanto es un pueblo sin poder? Y entonces se lo domina. Y hemos sido muy dominados. Primero por España, después por la potencia francia, que nos impuso hasta un imperador, y económicamente Inglaterra, y por último Estados Unidos, nos tiene completamente a su disposición todavía. Quiere decir que nuestro pueblo por ahí no tiene el poder necesario. El poder es materialmente, materialmente significa por la materia, por el contenido. Materia es, la materia de este curso es la política. ¿Qué es materia? Es el contenido, al que va a tener que realizar, en mis clases. Y entonces no es la materia física que se opone a algo como espiritual, no. Lo material es lo que tiene contenido. El contenido del poder es el querer vivir de un pueblo. Y eso se recibe en una educación. Hay pueblos que no pueden soportar el ser dominados por nadie, porque ejercen un poder de resistencia. Miren los japoneses, miren la misma China, que fue bastante dominada por Inglaterra y Francia, pero nunca en el todo, nunca en su colonia. Por lo tanto, hasta su vez, élites, no se resistan a ser dominadas. Y cuando han podido, vuelven a su antiguo esplendor, y lo vemos como están creciendo, es un pueblo que tiene poder, quiere vivir. Segunda determinación, pero con consenso del pueblo. No es que la haga vivir una élite sabia y privilegiada. Es el consenso del pueblo del cual voy a hablar hoy, que se relaciona al tema de la hegemonía, que alguien preguntó qué es la hegemonía, y me va a remitir a Gramsci, que va a ser el tema, entre otros. El poder es fuerza, pero que está apoyado en el consenso del pueblo en cuanto a la defensa de su territorio y de su vida. Tercero, se ejerce sobre lo posible. No tengo poder por lo imposible. Y esto exige un cierto realismo. Debo decir que esa es una cuestión importante en todo mi curso, porque hay una cierta izquierda, una cierta enfermedad de la izquierda, que es la primera izquierda, y de la cual me voy a refirir hoy de nuevo, que es la que se imponen horizontes muy honestos, importantes, verdaderos, pero aunque son a largo plazo y no a corto plazo, e intentarlo a corto plazo, es imposible. Entonces, hacer algo imposible es no hacerlo, porque es imposible. Y entonces, es darse la cabeza contra la pared, como yo siempre digo, y no rompo la pared, sino rompo la cabeza, porque lo posible no puedo superar. Y entonces, que la política exige una cierta sabiduría y hacer lo máximo dentro de lo posible y abrir espacio para hacer más acontecimientos de justicia para los pueblos, pero que no puedan serse todos simultáneamente. El poder es eso, la afirmación de la vida consensual y posible. Ahora, lo más frecuente, ¿qué nos habrá pasado? ¿Alguien se apoyó? Bueno, se nos apagó una parte. Ahí. Y el poder se ejerce. Pero la definición de Weber, se la modificaría de esta manera, el poder es dominación con pretensión de legitimidad, ante obedientes. Él dice, dominación legítima, ante obedientes. No puede haber dominación legítima, porque la legitimidad es el concepto. Y entonces, paradójico pueblo, que consiente que lo domina. Es un masoquista. Es una contradicción. Entonces, lo modifico. El que el poder sea dominación, que pretende la legitimidad ante obediente, es un defecto del poder. Y ese es el momento en que el poder se fetichiza. Entonces, la palabra fetichismo, la voy a tomar de Marx. Pero Marx la toma de un antropólogo portugués, en África, donde habla que los africanos se construyen dioses, se hacen dioses, y hacer factere en latín, de ahí viene hecho, y de ahí viene fetiso, hecho, y fetichismo es hecho por la mano de los hombres, pero después lo adoro como un dios. Un fetiche. Y eso entonces, Marx lo toma de un antropólogo, y dice, antes que el capital se fetichice, le está completamente fetichizado. Y entonces ahí tenemos temas interesantes. También el poder político se fetichiza. ¿Y cuándo se fetichiza? Bueno, Marx dice, en un artículo sobre el robo de la leña, la dieta, o es decir, la autoridad de una provincia alemana, que era Vespares, en vez de servir al pueblo, el presidente, lo dijo, la política es un servicio al pueblo, y coincide con Marx, que dice, la política es un servicio al pueblo, en vez de servir al pueblo, se sirve en el pueblo. Y entonces, el fin se hace medio, y el medio se hace fina, es una invención. Y el que debería estar al servicio de, como representante, no como el poder, sino como el actor que recibe la delegación del ejercicio del poder. Hay que mirar las palabras. La autoridad, el presidente, el diputado, el policía, todas las instituciones del Estado, no tienen el poder. Ejercen delegadamente el poder. Y por ahí, un tema grave de la filosofía política, es, después que el pueblo ha delegado el poder, puede recuperarlo, y juzgaran que el ejerce, claro, y eso lo vamos a hablar, más adelante, en la participación. Se fetichiza, cuando el representante, que ha sido elegido, para servir al pueblo, se sirve del pueblo. Y eso es la corrupción. La corrupción no es sólo por robar o extorsionar sensualmente a un colaborador o colaboradora, sino antes que eso, es que el representante, no el pueblo, se crece del poder. no soy el poder. No soy el poder. Y entonces, desde ahí ejerce el poder. Está fetichizado. Ya se corrompió. Aunque no robe nada, y aunque no extorsione sensualmente a nadie, Hitler no parece que robó. No le interesaba robar. tenía un tal aprecio de sí mismo y una tal autocomprensión de sí mismo como un líder de un pueblo y como un héroe de la historia mundial, que eso de robar era algo insignificante. Yo creía que Pinochet era un fanático, pero no era un ladrón. Terminó por también, Pinochet robase más de 9 millones de dólares para la familia. Quiere decir que el Pinochet también había fetichizado el ejercicio del poder como un dictador, que no surgió desde el consenso del pueblo, pero además se aprovechó el enriquecerse. Ese es un efecto. No es la causa, ni es la esencia de la corrupción, el acumular dinero del Estado. Ese es un efecto, y no es único. Hay siete efectos. Lean ustedes las 20 tesis. Y los otros efectos de la corrupción. Y de paso, la primera tesis del libro, que yo he escrito hace mucho tiempo, yo empecé por la corrupción de los políticos. Es decir que, no estaba desdictado en darme cuenta que México era la organización misma de la corrupción en los últimos gobiernos. porque la única manera de recibir algún beneficio de la política era hacer un servicio y no, en cambio, siendo juzgado por el pueblo como alguien que le sirvió y ese es suficiente pago por haber creado la vida en la política, que es un noble oficio, que es ético. Aquí llegamos en las clases pasadas. Son las primeras tesis. Hoy paso a las tesis 6. No sé si han visto el programa. Está en mi página, ahí en los cursos 2021. Y entonces pueden ir siguiendo. Además, estamos pasando para las firmas y ahí les pueden sacar una foto a un programa para irme siguiendo. Hoy voy a tocar dos temas. Los cuales dos temas son no dos clases, son dos cursos. Porque sobre el primero nomás me podría quedar por el cementerio. Entonces, lo que voy a hacer es más bien indicar el lugar sistemático de aquello que ahora voy a exponer. Y ustedes pueden leer y aclararse y preguntar. También en el WhatsApp pueden previsar cosas. Así yo repongo. Hasta ahora me han hecho dos preguntas del curso y la primera la respondí en la clase pasada. Y hoy voy a responder bien claro qué significa hegemonía, que es la única pregunta del curso que apareció en el grupo de WhatsApp. El tema de hoy es la praxis política y la necesidad ambigua de las instituciones. La praxis política ocupó el 90% casi de los estudios de la política. Aristóteles le dedicó la política a la praxis política que para él era parte de la ética, no otra. Cuando empieza la política dice esto es parte de la ética y la ética era descripción de las costumbres de un pueblo y ahí entonces que para él ética y política era junta. Hay que pensar un poco en Atenas y cuando uno visita en Atenas se ve la acrópolis y cuando uno se va acercando se ve en un edificio clásico del tercer siglo de la era común y era el edificio del liceo. ahí Aristóteles con sus discípulos estudiaban y trabajaban el amor a la sabiduría que no es la filosofía en el sentido actual no era una disciplina entre otras era el amor y eso era la sabiduría que estudiaba muchas disciplinas como la sabiduría del pueblo y luego se fueron autonomizando parte de esa madre de todas las humanidades y la filosofía quedó cada vez más reducida a una parte muy pequeña pero Aristóteles tenía una gran visión de la política y entonces estudió muy particularmente la praxis la praxis es una palabra guía por supuesto que significa no lo mismo que la poiesis dice Aristóteles praxis caipoiesis et rome significa la praxis y la poiesis son cosas distintas ¿qué es la praxis? voy a empezar primero ¿qué es la poiesis? la poiesis de donde sale la palabra poesía pero en realidad no es poesía creer la poiesis es la fabricación la producción el que tiene la capacidad racional de ejercer orvos dice Aristóteles de manera recta la producción tiene la técnica la técnica es el modo de saber producir cosas la mesa la agricultura el campo todas las técnicas y la palabra técnica significa la virtud es que sabe producir algo en la relación del sujeto y la naturaleza es una relación con las cosas si me permiten la flora la fauna y pues la materia natural y ese el arte cuando es bello para Kant pero para los griegos era lo mismo la producción de una mesa bien hecha que el arte del pintor eran todas las artes la palabra arte del latín art y no poesia de donde viene poética praxis en cambio es una relación de el sujeto y el sujeto del ser humano y el ser humano de tal manera que la acción se deposita en otra subjetividad mi acción técnica se deposita subjetiva como mesa mientras que mi acción pedagógica ahora se deposita en la subjetividad de ustedes como nuevo saber no es una cosa en parte cerebral y neuronal en la subjetividad de ustedes y cada uno de ustedes por supuesto entiende lo que yo digo de otra manera en algo tenemos semejanza pero no identidad porque cae en una subjetividad que tiene una historia personal que es la biografía que se está interrumpiendo en este momento y que recibe en el desarrollo de cada uno de ustedes lo que estoy diciendo después de una experiencia completamente distinta a todos los demás de tal manera esto es como un injerto de un algo chiquito o de un algo grande o de un algo peral y otro duraznero y el injerto vaya a saber donde cae así mi clase esto es un acto de la praxis ¿cómo se llama? es un acto pedagógico del maestro y el discípulo y entonces es un acto práctico puede ser pedagógico puede ser político y lo político no es lo pedagógico puede ser y yo le llamo erótico la relación marrón-mujer de género y entonces también es distinta y yo tengo la ética ya por el año setenta y tres cinco tomos donde hay un tomo sobre la liberación de la mujer y de erótica latinoamericana está en mi página quizá hay una feminista de hecho no que hay una pedagógica que es la relación maestro-discípulo que es otro acto práctico y hay una política que es la relación que yo le llamo más bien entre los iguanos porque marrón-mujer tienen diferencia de género del cual surge el hijo y la hija y es la relación padres proles hijos maestro-discípulo cultura de un pueblo información cultural de un pueblo pedagógica pero después está la relación práctica de los iguales y eso es la política entonces yo tengo tres comijos en aquellos años de las tres relaciones prácticas de la praxis entonces es un acto humano que se relaciona con otro ser humano y la complejidad es máxima mucho más que la técnica porque mi relación con la madera para hacer la mesa es infinitamente más simple que la relación de un maestro y un discípulo donde el discípulo es poco millones de neuronas en su cerebro con gran cantidad de experiencias distintas y entonces la relación es sumamente completa y a eso le vamos a llamar práctica la praxis política es una de las posibles prácticas también habría por ejemplo una praxis económica que no es propiamente técnica ni es propiamente política sino que la económica es más completa es una relación práctico productiva porque me relaciona a otro con un objeto que compro o vendo el objeto el producto del trabajo hoy es pero el vender es una relación práctica con otro eso sería un curso sobre la filosofía de la economía he dado muchos en un libro 16.6 de la economía política y explico ese tipo de relación la política no la política no es tan completa como la económica pero la usa y entonces aumenta el grado de complejidad veremos en general los cursos de filosofía política muchas veces son solo sobre la praxis la praxis política es la que llama la atención entonces en el libro más grande yo explico primero la política por ejemplo de Maquiarrello en este libro y en el tomo 1 quien fue Maquiarrello en el renacimiento que escribió un libro el príncipe que le da consejos a un gobernante nuevo y entonces como no tiene antecedentes y no tiene un poder heredado si no lo está creando le dice mira mucho cuidado y le da unos consejos de un renacentista que está en Florencia que era un burón pero que sabía pensar la política que se llama Maquiarrello este libro muy famoso lo explico largamente en la historia y lo trató rápido ahora en algunas líneas porque lo que hace Maquiarrello es decir la historia que nos enfrenta es una historia infinitamente compleja y aparecen cosas inesperadamente y él le llama la fortuna la fortuna no es el tener suerte menos todavía la riqueza el italiano de la época la fortuna era sí acontecimientos inesperados que me pueden se me pueden presentar como yo entonces tengo unas ciertas reglas para poder solucionar los acontecimientos que se me presentan necesito ciertas normas que utilizo para saber avanzar en medio de la complejidad de lo inesperado y él llamó a eso virtud pero en italiano y significado algo muy complejo vive con el acento al revés la virtud la virtud es el saber cómo solucionar los acontecimientos de la fortuna y entonces le dice al príncipe recomendaciones sobre quién tiene que apoyarse cuáles son los errores que no debe cometer y escribió un libro importantísimo lo escribió en 1517 y yo digo esa fecha porque hace 502 años que le escribió fue el año también en que Lutero presentó en el Wittenberg las 95 tesis y empezó la reforma literaria y fue tres años después que Bartolomé de las casas en Cuba descubre la injusticia que cometían los conquistadores con los indios y se convierte y empieza una lucha en favor de los indios todo eso hace 500 años pero a mí me interesa mostrar siempre que antes que Machiavelo y antes que Lutero Bartolomé de las casas descubrió el colonialismo y su injusticia es actualísimo está el comienzo de la modernidad y al mismo tiempo es la primera crítica de la modernidad naciendo entonces ven ustedes hay que saber un punto de historia y no pensar solo en las fechas europeas sino en las latinoamericanas y decir ¿cómo comienza la modernidad? y todos van a dar fechas europeas algunos dicen Machiavelo inicia la modernidad porque el gran político empieza a plantear una racionalidad nueva política sin embargo Machiavelo consideraba al gran rey de Europa a Fernando Reón no a ningún condottieri en italiano significaba líderes de el pensamiento de la política italiana de pequeñas de pequeñas ciudades Florencia tenía unas 30.000 habitantes Roma era más grande pero en fin Italia estaba en el Mediterráneo y el Mediterráneo era el punto de conexión con el Medio Oriente y por la ruta de la acera con la China y con la India por eso Italia era tan importante pero Italia era el centro del comercio en la llamada en la venta un teórico en Italia no podía iniciar la modernidad con que descubriera nuevos aspectos de la política ¿por qué? porque en 1492 se había descubierto el Atlántico antes que el Atlántico el Atlántico y entonces España y Portugal van a abrir a Europa a los océanos y el Mediterráneo va a quedar hecho un pequeño mar europeo aunque Hegel creía que era el centro de la historia universal era un pequeño mar secundario si ustedes miran el gran continente en el Mediterráneo la China la India Siberia los mundos musulmán y Europa todo el Mediterráneo más chiquito ahí se veía y sin embargo Hegel dice el centro de la historia de la avanzada ¿cómo va a ser el centro? si está en un risco el mar de la China sería casi más centro del Mediterráneo de paso estoy diciendo muchas cosas porque ahí en ese Atlántico nace la modernidad para Tormel las casas comienza la crítica de ese nuevo sistema que va a ser la dominación de Europa sobre el mundo global del sur que va a ser el mundo colonial del cual nosotros todavía somos parte porque todavía hay un mundo más desarrollado que ya la China entra y la India pero y el sur global más pobre colonia en la edad moderna bueno Maccabella entonces nos enseña mucho sobre la policia claro podríamos leer el libro el Jenshul el gran libro estratégico de la guerra de los chinos en el sexto siglo antes de la era como muestra de ahí un gran estratégico chino muestra el arte de la guerra que era también de alguna manera el arte de la política es un pequeño libro y yo lo voy a utilizar bastante pero no lo voy entonces la praxis fue trabajada principalmente allá en el siglo XVI por tanto por Medacas como muy especialmente por Maquiavel si nos transportamos ya nos trae con tenemos entonces ya otros grandes autores que tenemos que comenzar a observar le voy a leer un texto porque abrí y caí allí de pronto y lo voy a leer en el Xuxi dice el Maestro Xuxi el ángel guerrero busca la victoria estudiando el potencial estratégico le llaman una palabra china el Xhi S-H-I Xhi los chinos tienen muchas palabras monosílabas que tienen un enorme significado el guerrero debe estudiar el potencial estratégico podría decir yo también el político debe estudiar qué significa el potencial estratégico la situación del mundo según grupos de fuerza puede decir concebir los grupos humanos como luchando entre sí siendo como parte de un ajedrez donde uno lucha contra otro y tiene que saber quiénes son y cómo funcionan por ingenio se mete en la política y cree que todos van a entender lo que dicen o que va a ser fácil hablar dentro de un público pero quizás el público está dividido en distintas posiciones y tiene muy complejas distintas interpretaciones y lo que va a hablar cae mal y después se pregunta por qué no tenía un potencial estratégico no tenía una visión de las fuerzas que se están jugando en la sociedad hay un grupo tal hay otro grupo tal y otro grupo tal en la política o en la guerra el guerrero busca la victoria estudiando esta situación de un mundo pero los chinos no piensan en el mundo como Heidegger como totalidad de sentido sino lo piensan como totalidad de fuerzas que se enfrentan y entonces ¿cómo se situa? la naturaleza del tronco y la piedra hace que resulten inofensivos cuando están en reposo y peligrosos cuando están en una pendiente así el potencial estratégico o es decir la visión de conjunto de las fuerzas que se contraponen en un campo político es como un ejército competente que sabe que la avalancha de las piedras rodando desde lo alto de la montaña es muy distinta a esas dos piedras en el llano y entonces hay que saber si esto no está arriba porque cuando pase por ahí me la van a lanzar y me van a hacer pedazos entonces da este tratado muchos consejos bien concretos es en ese sentido que hay que estudiar Max Weber yo aquí no le voy a dedicar tiempo pero Max Weber lo trabajó largamente en la obra grande estudio sus obras y cómo plantea el tema de la praxis dice Weber debe entenderse por dominación la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos una vez un determinado mínimo de voluntad de obtener de obediencia o sea de interés interno o externo en obedecer es esencial en toda relación auténtica de autoridad Weber tiene esta visión de que la próxima la práxis política es dominación y debe ser a qué punto tiene obediencia entre los participantes quiere decir que no piensa que la política es servicio sino que es mostrar mi voluntad de dominio es más la voluntad de poder de Nietzsche es una voluntad de poder ante voluntades de impotencia había entonces que también trabajan a Max Weber pero voy a ahora entrar en cambio en la pregunta que me hizo un alumno sobre la hegemonía y la praxis hegemónica esto depende de otro autor que trabaja la praxis de paso voy a volver un poco atrás la política como campo puede ser estudiada al plan nivel y yo lo represento así y así está en el trabajo un nivel que llamo A invirtiendo el A B C de un autor alemán que se llama otro Apple otro Apple Apple estuvo aquí en el año 1970 en esta fábrica y hubo todo un encuentro con él yo me reuní siete veces con Apple que es el maestro de Cabramas puede decir no es cualquier persona y estaba yo construyendo justamente esta política en 1970 después del diálogo que tuvimos en Freiburg una ciudad alemana en una fecha muy especial noviembre de 1989 noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín en noviembre de 1989 mataron a dos colegas en El Salvador que hacía filosofía política Ignacio le acudía la dictadura militar en El Salvador pensadores de filósofos que fueron asesinados por una dictadura en América Latina y el 27 de noviembre de 1989 realizamos el primer diálogo en Freiburg Alemania piensen que Freiburg era ciudad donde el señor Husserl y Heidegger Hicimos un diálogo estaba Carlos Toafel 40 profesores no doctoratos ni alumnos y yo ahí andé Aferl y empezamos un diálogo 7 años y del cual yo aprendí muchísimo que voy a ir enseñando y entonces la política en ese diálogo con Aferl del 89 hasta el 2003 fue un diálogo intenso del cual salió la ética de la liberación en 1988 y ahí y ahí arrancó la política de la liberación del cual acabo de enviar el tercer tomo a Trota y lo terminé pero eso han sido 20 años de trabajo y la primera vez yo en este curso voy a exponer una síntesis rapidísima y solamente la tesis fundamental con lo cual terminé mi política en estas clases pero hay una larga historia bien Aferl habla de un nivel A de los principios y un nivel B de la aplicación de los principios éticos y es un gran epistemólogo en fin vean ustedes en su computadora quien es Aferl con una P no con dos y van a ver la importancia yo empiezo y voy a llamar A el nivel de la praxis la política se estudia desde la praxis en filosofía es como el primer capítulo el segundo capítulo B son las instituciones y no una ocurrencia mía si usted lee un libro como Rolfe Rolfe WLS el profesor de Harvard que ha muerto ya hace 10 años cuando yo fui a Harvard estaba el libro todavía construyó el libro famoso La teoría de la justicia y eso hizo que en 1990 desde los él escribió en 1970 del 70 al 90 hubo un auge de los estudios éticos y por eso que yo discutí con Apple en el 89 sobre la ética y escribí una ética pero después ya en el 90 empezó a trabajarse la política más que la ética y justamente yo había terminado en el 98 la ética y me puse a trabajar la política bien Rolfe divide su texto entre principios porque es neocardiano las instituciones y los fines entonces principios instituciones y la praxis entonces él habla de A B C de los principios aquí a este nivel los principios de la ética las instituciones que nacen de los principios y las prácticas que se realizan dentro de la institución Hegel también habla del sistema de economía y también la divide en tres partes tiene que ser paradójica entonces yo tomo esta división pero la inviento yo digo voy a empezar yo a hablar de los principios vamos a hablar de las instituciones y en la praxis no yo voy a partir de la praxis primero voy a hablar de las instituciones y en tercer lugar voy a hablar de los principios normativos de la política estos son los tres capítulos de la obra gorda este libro son tres capítulos la práctica el tipo de instituciones y los principios de la política la bruta cuando el presidente por ahí habla ya no de valores en la política sino de los principios y dice lo importante de la política son los principios ¿cuáles son? vamos a ver no significa que quizás él piense lo mismo pero el debate son sobre y por eso quiere que se vea escrito de Alfonso Reyes que justamente escribe sobre ética y la obsesión es que el pueblo mexicano que son todos los políticos tenga principios van a ver que ese tema lo voy a plantear de otra manera la ética va a ser subida la política y se va a transformar en principios políticos y ya no éticos van a existir más entonces estoy ahora no bosquejando sino maltratando el primer capítulo que en el libro ocupa mucho espacio pero yo no puedo darle demasiado clase la praxis política entonces en la praxis política hay grandes autores entre ellos hay uno que se llama Ernesto es un latinoamericano que expulsado por las dictaduras del cono sur fue profesor en la universidad de S en Inglaterra y alumno del Fagambe y también otros autores muy importantes contemporáne La Croce porque es un nombre catalán francés y la A U es O no es la Claude sino La Croce se ha especializado en lo que él llama la razón populista yo le cambio el nombre eso de razón populista no me parece bueno es la razón popular que es muy distinto y muestra en sus obras cosas muy importantes es un autor latinoamericano maestro en Europa en Estados Unidos y también en México en la Francia una facultad de Ciudadan Social hay mucha gente que estudia la Croce y con el cual una puede discutir la universidad de Duram de North Carolina La Croce dice la razón y por lo tanto el acto la praxis política propiamente dicha es una razón hegemónica cuando es política y le llama a eso la razón populista y tiene un libro en el fondo estructura económica que ha muerto hace dos años y como es más joven que yo pues murió joven pero tenía mucho que dar todavía la razón hegemónica hegemónica se basa en el concepto de hegemonía de Antonio Gramsci Gramsci es un gran autor marxista italiano que no desarrolla la economía política sino que inventa realmente la política del marxismo porque él era dirigente del partido comunista italiano allá por 1920 y en adelante estudió en Torino con Pogliatti en la misma facultad de filosofía yo estaba en Torino con Gianni Vattimo me mostraba la ciudad y dice pasamos enfrente en la facultad de filosofía y dice aquí yo Pogliatti gran presidente del partido comunista en Italia durante mucho tiempo y Antonio Gramsci entonces Antonio Gramsci es un filósofo pero no economía sino politólogos Gramsci S.C.H. tiene mucho escrito sobre todo la obra enorme que se llama Cuaderni de Cáncer que se llama Cuadernos de Cáncer Puso Lini y lo metió preso y él en la cáncer se hacía traer el libro y escribía y escribió esos cuadernos de Cáncer que son muy importantes en el político y entonces ahí él elabora qué significa la hegemonía yo al comienzo pensaba que hegemonía y dominación eran lo mismo pero en cosa alguien preguntó qué significa hegemonía y otro alumno le respondió que era lo contrario que dominación ¿quién fue? tú muy bien ya sabía el tema entonces yo dije voy a explicar algo lo que él bien respondió que si usted puede responderse también la pregunta y por ahí viene o por ahí lo también levantís y creo bien parece la hegemonía norteamericana puede parecer que es lo mismo la hegemonía la dominación norteamericana pero es justo lo contrario ¿qué hegemonía? entonces claro tenemos que empezar a ver muchas cosas que vamos a ver más adelante gracias empezó a entender que la clase obrera no era ella sola el actor colectivo principal de la historia en la lucha de clase que es la ortodoxia máxima él abrió entonces y dijo entonces hay una sociedad política en donde hay un pueblo y entonces trabajó el concepto de pueblo y le llamó y yo después voy a volver sobre el tema el bloque social de los oprimidos bloque no tierra social no político sino social de los oprimidos quiere decir no todos los habitantes de un territorio sino solo los oprimidos la mañanera de hoy o ayer el señor Slim habló de que va a invertir mucho el señor Slim no es parte del pueblo para Antonio Gras porque no es el bloque de los oprimidos claro va a colaborar muy bien pero va a colaborar invirtiendo muy bien pero haciendo negocio por supuesto Slim no es que dona cosas sino que va a sacar una buena ganancia que otras cosas se le puede decir a uno de los grandes capitalistas de la tierra entonces eso eso es lo que hay que invito de a poquito Grasci dice el bloque social de los oprimidos es el pueblo y yo me voy a dedicar después a mostrar mucho lo que significa pero el pueblo y hay un texto muy bueno de Fidel Castro el que usa en la plaza de La Habana cuando triunfa la revolución en el 59 que dice una cosa así aunque volveré sobre dice Castro primero en todo el discurso no habla de la clase obrera sino del pueblo cubano ¿cómo es posible que Fidel Castro da eso? y en la historia que resolverá dice entendemos dos pueblos cuando hablamos de lucha significa es una categoría política y no económica la categoría económica es la clase obrera la clase obrera es la constituida dentro del capital no ha habido clase obrera ante el capitalismo propiamente dicha tiene unos cinco siglos de un pueblo había antes asalariados de algunos bolsones yo llamaría de capital y gente que recibía salario de los griegos y los chinos y en todas partes pero no era todavía el capitalismo había capital pero no capitalismo pero eso lo trataría yo en el curso de economía política entendemos por pueblo cuando de lucha se trata es decir una categoría política la gran masa y redenta ¿qué significa y redenta? que no ha sido redimida ¿y qué significa redención? redención se aplica a los esclavos redimir a un esclavo es pagar su valor y darle la libertad eso es redimir y lo vamos a ver mucho Frank Rosenzweig y sobre todo Walter Benjamin grandes autores Walter Benjamin muy próximo a nosotros la que hacía grandes y sabias transformaciones es transformaciones y algunos hablan de la cuarta transformaciones es un correcto concepto si yo diría en la cuarta reforma sería reformera si dijera en la cuarta revolución sería revolucionario pero si digo cuarta reforma ni soy reformista ni soy estrictamente revolucionario hay que explicarlo y lo voy a explicar en este curso pese a su antigüedad perdón de todos los órdenes y está dispuesta a lograrlo cuando crea en algo dice Castro los principios cuando crea en alguien hacha el liderazgo también Castro habla de alguien que hay que creer para hacer pero sobre todo cuando crea el pueblo suficientemente en sí mismo eso es lo que todavía hay que ver en México la mayoría ya cree en alguien pero todavía no cree en sí mismo nosotros llamamos pueblo cuando de lucha se trata a los 60.000 cubanos que están sin trabajo si están sin trabajo no son clase obrera son ejércitos de reserva que es decir que puede ser pueblo y no ser clase obrera y sin embargo el pueblo va a ser el actor colectivo para mí de la liberación porque mi política se llama no política sino que se llama política de la liberación también nombrada y por lo tanto contada y por lo tanto es falsable diría pobre la pueden criticar porque están bien definidas las cosas entonces ahora sí podemos debatir y entonces es un tipo de política pero por lo menos es latinoamericano yo ya no me refiero a ningún filósofo que haya constituido la filosofía que le estoy exponiendo europeo o norteamericano la hemos creado nosotros es la primera vez aunque usted no cree o usted menos que creerá a nivel estudiado bueno el texto no lo escribo ahora porque no me toca todavía explicar después pero la razón hegemónica la cumple un pueblo ¿qué es hegemónica? es que hay muchos grupos sociales y aún lo podríamos llamar movimientos sociales movimientos sociales uno el feminismo movimientos sociales dos lo hegemónica movimientos sociales tres la clase obrera que lucha contra el capital porque explota su plural los pueblos originarios porque tan antes la modernidad de la nación mexicana y tienen otra cultura otra lengua y cada uno de esos grupos tiene objetivos particulares diferentes y le voy a llamar movimientos sociales M muchísimo cada movimiento es particular y sin un fin la mujer y otros ejercicios del sexo ponen como cuestión fundamental la liberación del género y no la dominación del machismo heterosexual masculino y entonces es su movimiento el ecologista mire ahora se está en un momento de mucha conciencia porque el gobierno se está quemando el pulmón de la tierra y ahora ya va como medio millón de hectáreas en Bolivia avanzó hacia Bolivia y se va a chupar aparte el Paraguay ya el Perú un poquito pero si llega el Perú es un desastre y esto porque el gobierno es chista y absurdo no retiró los fondos para todos los proyectos de defensa del Amazonas y a su vez promovió la ganadería y la agricultura en el Amazonas por grandes capitales que les interesa en la explotación de la carne y la soya y demás de tal manera que tenemos un día dice hoy aparecieron mil cuatrocientos nuevos sectores de fuego ahí hay gente que está prendiendo fuego ¿quiénes son? campesinos y transnacionales que quieren arrasar la selva para hacer agricultura o pastoreo y hacer negocios y están liquidando el pulmón de la tierra a nosotros no les importa bueno la etnología ahora ha crecido igual que el feminismo ha habido ya de movimientos inaceptables y entonces estos dos últimos años el feminismo ha crecido muchísimo evolviendo la posición de algunos grandes artistas y demás que ha creado mucha conciencia creo que nunca como la esquema del Brasil ha crecido el movimiento nuevo movimiento social ecológica y hay muchos cada uno de estos tiene fines distintos son fines particulares y quien los pone en conexión y forma un proyecto nacional de todos ellos eso es lo que Boaventura de Costa Sousa un gran pensador portugués del sur de Europa pero que conoce la razón de América y América Latina un gran pensador dice se trata de un gran movimiento primero de traducción feminista dice la mujer es brutal y entonces el que está contra la raza blanca como la principal que domina las otras razas de pigmentación turquista en la piel dice, no, el racismo es lo principal no el feminismo pero si yo lo pongo a dialogar y entonces traducir el proyecto feminista y el proyecto antirracista de pronto descubre que las mujeres más explotadas son las del dolor y se hace la intersección entre el movimiento de igualdad racial y la igualdad de los géneros y así si el obrero dice no, lo principal es luchar contra el capital como dice Marx porque el obrero crea plusvalor evidente y es esencial pero de pronto ponemos a los tres indianos y entonces el marxista que habla de la clase obrera y del plusvalor y de todo descubre que la peor pagada por lo tanto la que más plusvalor crea es la mujer y la mujer del dolor y esas son las que están ahí en la ciudad del norte entrando en las maquinadoras que son mujeres más que varones o que se desparan menos ven ustedes como empieza de pronto a surgir un proyecto donde los intereses de los grupos empiezan a ser si me permite masajeado y va surgiendo un proyecto del bloque social de los oprimidos y ese proyecto es un proyecto mayoritario porque si vota es el 70 80% porque si ponemos las mujeres de un lado 50% y del otro los hombres 50% ah muy bien pero en el 50% de las mujeres ponemos ahora las mujeres blancas que es por su centro y las otras el 40% y entre estas ahora cuáles son las pobres y así nos vamos quedando que al fin el marrón rico blanco etcétera el 1% es cierto y esos son los que dominan la tierra y claro además son los que ahora controlan el capital financiero y por eso entonces que el 1% posee donde miles de millones de personas el capital en manos de blancos barrones etcétera entonces ¿qué significa lo hegemónico? significa la articulación de los proyectos particulares de los movimientos sociales dominados cuando se ponen en común son mayoría y entonces la clonice esa es la razón política la que actúa según las mayorías y no de la minoría el liberalismo es una doctrina que se inventó la posibilidad de que los gritos blancos del norte del mundo o es decir Europa y Estados Unidos dominen a todos los demás el liberalismo ¿por qué? porque puso individuos en competencia y el más fuerte domina al débil pero a su vez era el que tenía más desarrollo tecnológico y eso se dio a Europa bueno no le voy a hacer la historia de la modernidad donde se aprovecharon de los grandes descubrimientos chinos que comenzaron la revolución industrial la desarrollaron en Inglaterra los chinos tuvieron crisis y los ingleses terminaron por dominar a la China con la guerra del opio robándole todos los grandes descubrimientos tecnológicos de la revolución industrial que empezó en China no viene eterno según los últimos estudios de la historia económica razón económica perdón hegemónica y praxis hegemónica es la razón política por excelencia porque lo otro sería la praxis unánime todos estamos hablando eso es imposible siempre habrá un biciclet pero cuando se reúnen los proyectos de los grupos dominados ahora tenemos mayoría de habitantes que están organizados en momentos particulares que han a su vez articulado sus proyectos y ahora tienen una mayoría de un sistema la mayoría de un pueblo sobre un territorio y eso se llama hegemonía y entonces la razón política por excelencia la democracia no puede ser sino hegemónica no puede ser por unanimidad siempre habrá una minoría contraña pero lo interesante sería que esa minoría contraña fueran los antiguos dominadores que ante un proyecto tal que reúne el proyecto de todos los grupos dominados no puede dominar más y entonces entramos en una sociedad distinta que tenemos que pensar que vamos a ello hubo un movimiento poco moderno cuando yo empecé a escribir mi filosofía de la liberación en algunos puntos inspirada en Heidegger dije esto es un pensamiento posmoderno pero esto lo escribí en 1975 en el 79 y Otari escribió la condición posmoderna cinco años después de mi libro y Edward Said mostró neurocentrismo y la necesidad de entender qué significa el orientalismo porque los europeos se construyeron como el ser humano occidente y lo bárbaro lo primitivo era el oriente pero el oriente no existe porque la China y la India tienen más diferencia entre la India y Europa porque la India con los persas los griegos y los romanos tienen una línea genealógica indoeuropea que el sánskri y el moneto y en cambio el chino es completamente distinto quiere decir que la distancia entre la China y la India es mayor que entre la India y Europa por ejemplo no existe el oriente fue una invención de nosotros los cultos los humanos y los no nosotros el oriente bárbaro nosotros ni entramos ni siquiera nos negaron estábamos tan pegados que hasta se olvidaron de decir que América es la raza Hegel dice América está en el futuro y por lo tanto no volvió a ocupar Hegel pero no se ocupó y cuando habla de los míticos y los antecas Hegel dice bueno que haya grandes pueblos con grandes demostraciones y aparente civilización muestran que no son pocos ni leones no demuestran que son humanos del nivel de los edificios o los mesopotámicos como escribió el programa antropólico bueno entonces la la fraxis hegemónica es la fraxis política en su descripción positiva más clara y Gramsci tiene una muy bonita expresión en los cuadernos de cáncer que yo cito en mi obra de la edición latina italiana de los cuadernos dice cuando una clase divina pierde el consenso del pueblo porque para que la razón hegemónica se cumpla tiene que haber un consenso y por eso ese pueblo es fuerte porque tiene consenso además de afirmar la vida pero cuando el pueblo advierte que es dominado ya no consiente el proyecto de lo que Gramsci llama el bloque social del no no el bloque no social sino el bloque histórico en el poder entonces tenemos en una sociedad dos grupos por otra parte un bloque histórico en el poder que son los dominadores y por otra parte el bloque social que los oprimimos y miren como los representan algunos comprimidos están dentro del sistema por ejemplo los obreros pero hay grupos indígenas que ni en tan adentro coexisten con el sistema que están en una cierta exterioridad que están fuera de este horizonte este concepto de ex de li o igual lo voy a explicar y es un concepto que yo debo a un pensador un niño francés que se llama Emmanuel Levinas lo mío está constituido por muchos autores pero no por uno sino por muchos y se fue construyendo a través del tiempo de 50 años y entonces tengo distintas influencias pero en el conto ningún maestro importante o mejor único porque como latinoamericano y en el sur de América Latina por los años 50 que yo estudié ninguno de mis profesores había salido de América Latina no ninguno había ido ni a Estados Unidos ni a Europa porque fue la guerra y la posguerra eran provincianos entonces estudié lo que pude y cuando me recibí a mis 23 años gané una beca y tomé un barco no un avión y crucé por primera vez el Atlántico que lo crucé cuatro veces en barco y entonces fui a donde primera pude que era España y la verdad en España no aprendí mucho era la indica de Fran cuando digo eso los españoles se me enocan pero no aprendí nada en mi facultad de filosofía provinciana allá del sur de América Latina tenía un profesor que no exigía el grego en latino en alemán en francés que leíamos a los fenomenólogos pero a buen nivel cuando yo iba a España bueno encontré un subidit sobre todo a una rancura en un García Marente pero no eran muy notables después me fui al Medio Oriente dos años como obrero trabando clavos ya les dije obrero carpintero en Nazaret y ahí estuve en hebreo y de resto en el pensamiento que he y volviendo ya tenía 25 años y ahí sí en Francia me metí a estudiar a los fenomenólogos a los potí había muerto Sartre estaba vivo y me metí a trabajar mucho con en la Sorbona yo vivía al lado de la Sorbona a 200 metros de la gran universidad de Nueva York y ahí sí empecé aquí pero tampoco porque era muy rápido lo dejé en el camino era una policía América Latina era un egocéntrico sin saberlo era un gran maestro pero no me servía demasiado por eso que tuvimos que inventar y al mismo tiempo cuando volví a América Latina después de pasar por Alemania 10 años en el antiguo continente entonces empecé a trabajar la construcción de una filosofía latinoamericana a propósito de que todo eso llamamos la exterioridad la exterioridad la exterioridad ah verdad muy bien estando ya América Latina un colega que a mí podría estar de más gracia que hablé nos hizo llegar un libro de un fenomenólogo francés pero judío Emmanuel Levitas Levy que significa sacerdote en judío y algunos dirán el otro vio un autor ahí en Universal se escribió un artículo un sequestrano trabajó un libro que se llama el humanismo semita para explicar el origen de América Latina y claro si Cortés llegó con una espada cortando cabeza y con la otra mano con una cruz y esa cruz es cristiana y ese cristianismo viene de Israel y del judaísmo así que hay que estudiar el judaísmo en serio para entender el cristianismo invertido porque Cortés es el cristianismo y se haitido en vez como los pobres de los perros romanos de habilitar a los pobres y oponerse al imperio desde el siglo IV los cristianos se hicieron imperiales y empezaron a perseguir a los esclavos y justificar el esclavito y también los siervos en de la media y luego van a justificar el capitán eso es la cristianidad entonces yo no tengo nada que ver con la cristianidad pero tengo que ver con los mesiánicos de hace 20 siglos que los crucificaban ajá y que era la crucifixión la silla eléctrica por una revuelta política también una política y van a ver ustedes entonces bueno en fin historia le digo esto porque es la primera vez que hay una cátedra como esta extraordinaria dado por un filósofo bastante arrinconado y arrinconado por el pensamiento eurocéntrico y analítico que cree que la filosofía es filosofía del lenguaje claro que es lenguaje yo estoy hablando todo el tiempo pero el contenido que yo hablo no es el lenguaje son la realidad política sufrimiento de un pueblo pero ellos creen que el contenido es el lenguaje y se quedan en el lenguaje y yo digo el lenguaje es como el cuchillo con el que se corta la carne hay que tenerlo bien afiladito es decir tiene que ser un lenguaje preciso correcto lógico muy bien pero ellos se pasan afilando el cuchillo y se toman el cuchillo y nunca cortan porque no se ve como cortan ni la política ni la economía ni la estética ni ningún tema se quedan con el lenguaje y entonces se cuchizan el lenguaje y de pronto se aburren y dicen ¡ah! ¿por qué no se van a aburrir si no sos filosóficos? sigamos con el tema de hoy no se olvide el relojero o la relojera de la misa la razón la razón hegemónica entonces es la para la la única praxis propiamente política y estoy de acuerdo es aquella que recoge el proyecto de la mayoría de un pueblo que se organiza a su vez en movimientos que puede expresar una negatividad que surge del dolor si surgió un movimiento feminista es porque en Inglaterra no le permitía votar y porque como vemos la mujer es asesinada porque parece que es fácil y es depreciada y es explotada y no tiene salario porque trabaja en la casa es el sufrimiento de la mujer que surge en el feminismo es el sufrimiento del obrero que surge de la crítica marxista es lo que dice Marx hay que ser muy animales para dar espalda al sufrimiento de la humanidad yo por ello he dado mi familia mi vida para escribir el libro el capital el capital no es solo ni principalmente el fruto de ciencia económica es ante todo una actitud ética ante el sufrimiento de lobo y entonces más lo que se propone en realidad no es que es el capital sino porque son pobres los que crean el capital que es otra cosa y cuando llega al final el último capítulo del primer tomo dice ya muestra que la acumulación del profador es el origen de la pobreza de los pobres eso significa que también las becas pero eso no es suficiente porque la pobreza va a continuar en la estructura del capital pero eso lo iremos lograr poco a poco en el futuro no queda un progreso de imperial sepamos lo que es a corto plazo lo que es a muy llano plazo y lo que es a largo plazo y lo que es a largo plazo no se puede hacer en el corto pero lo del corto plazo no es falso porque no haga lo que se debe intentar a largo plazo ¿entiendes? entonces muchas de las posiciones pueden ser criticadas por la extrema izquierda de populismo y la derecha de marxismo ¿cómo puede ser? ¡ah! por eso ya me enteran ustedes por todo lo histórico en el poder les voy a leer el texto de Gramsci si la clase dirigente ha perdido el consenso es lo que pasó en México ya la gente no creía más en el grupo dominante no es ya dirigente es un dignamente dominante la diferencia entre dirigir y dominante si yo mi hijo y la gente está de acuerdo bueno seguimos Estados Unidos ha tenido mucho consenso y el partido republicano y el partido democrata ha sido una dirigente en el tomo 3 de mi política que he entregado a Trotac para que se publique espero antes del fin de este curso o el próximo año hago mi historia de Estados Unidos primero miren que cosa 50 páginas mi historia de Estados Unidos y digo ya he hecho una historia mundial pero no he trabajado en Estados Unidos ahora sí porque yo hablo de una política de liberación ¿ante quién es? ante Estados Unidos me voy a liberar y entonces hago mi historia de Estados Unidos usted no se imagina la persecución brutal hasta el asesinato Sacco y Mancetti de toda la izquierda norteamericana en el comienzo del siglo XX hasta 1930 liquidó su izquierda asesinándola extiendo la presa y eliminándola y en Estados Unidos no hay Hitler o hay no hay autores críticos hay un Chomsky es judío y al decirle judío yo no soy judío es porque el judío es discriminado y como es discriminado entonces es crítico y por eso Revinas también es judío me gusta y yo no soy judío pero soy gris entonces aprendo de ellos y en cambio de la derecha no puedo aprender nomás en el fachín Estados Unidos liquidó su izquierda pero podríamos decir que en los 40 y 50 después de la gran crisis y el truco de la guerra tenía la élite un consenso del pueblo entonces eran los dirigentes pero cuando un gobierno pierde el consenso del pueblo como nuestro desde Carlos Salinas y desde antes ya pero entonces la gente ya no está de acuerdo pierde el consenso pierde el consenso está en el disenso dice Gramsci vuelve a repetir si la clase diligente ha perdido el consenso no es más diligente es únicamente dominante detenta la pura fuerza coercitiva fuerza coercitiva dice en italiano lo que indica que las grandes masas se han ido alejando de la ideología tradicional no creyendo en lo que antes creían eso pasó el primero de junio el año pasado ya se causaron hierro más ligero aportamos a algo nuevo y ahora puede fracasar que no fracase es el poder que no fracase es el poder